Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Saludos, estimados amigos. Usted está en sintonía con una nueva presentación de su programa favorito, Espacio Plural, por estas ondas alternativas de Radio República, conducido por Antonio Suárez Fontisiella. Las damas de blanco constituyen un ejemplo elocuente de cómo un grupo de mujeres unidas por un dolor común, con la injusta condena a prisión de su esposo, puede lograr, con métodos de lucha cívica no violenta, la libertad de sus familiares y presionar al régimen en las calles de La Habana, con sus manifestaciones cívicas no violentas. Le damos la bienvenida a la señora Margaris Norbis Otero Suárez, a este su programa preferido, por estas ondas alternativas de Radio República. Saludos a Norbis y a todos nuestros oyentes. Sí, muchas gracias a todos los oyentes. ¿Cuándo usted se incorpora a las damas de blanco y si usted visitaba en el movimiento opositor cubano y cuál era la organización? Sí, mira Antonio, yo me incorporo a la fila de las damas de blanco en el año 2005. Anteriormente pertenecía a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, una organización feminista también. Y comencé en primeros pasos dentro de la fila de las damas de blanco apoyándola por este movimiento feminista de la FLAMUR. Luego me fui ajuntando más a la causa de estas mujeres dignas y valientes que luchaban y exigían la liberación de sus familiares injustamente encarcelados en la oleada de la primavera negra del 2003, injustamente encarcelados. Y fui como comprometiéndome con estas valerosas mujeres, en especial con su líder y ya fallecida Laura Poyán Toledo. Y bueno, decidí una decisión sabia e inteligente, unirme a ella en su causa y estar al 100% con ella. Quisiera, me hiciera una valoración. ¿Por qué piensa usted que las damas de blanco logran con sus protestas y batallas exigirle al régimen cubano primero la libertad de sus familiares y hoy en día la de todos los presos políticos? ¿En qué radica su efectividad? Y si se imaginó al comienzo que un grupo de mujeres indefensas y reprimidas pudieran alcanzar sus objetivos en su lucha. Bueno, en un inicio pensé que el gobierno nunca tendría esa flexibilidad ante lo que nosotros exigíamos. La constancia jugó un papel muy importante en esta decisión que el gobierno casi obligadamente tuvo que tomar, que fue la descarcelación de los presos políticos, o sea, una parte emigró a España y la otra quedó aquí en Cuba. Nunca imaginé que ellos iban a tener esa flexibilidad antes lo que nosotros exigíamos. Pienso que no tanto como flexibilidad, sino fue casi como una imposición que nosotros le impusimos a ellos y tuvieron que ceder porque de otra manera tendrían que matarnos a todas, ¿no? Y bueno, fueron liberados estos hombres, los que quisieron fueron desterrados a España. Y ahí después nosotros damos un giro, nos convertimos en movimiento pacifista, se aneguino, con el honroso nombre de su líder, Laura Orián Toledo, y extendimos entonces la exigencia de la libertad, no solo para los presos políticos, que aún continúan en presión, sino también para el pueblo de Cuba. En esta lucha de las damas de blanco, o la liberación de todos los presos políticos, ¿cómo usted percibe la solidaridad internacional y del pueblo cubano? Mira, el pueblo cubano, aunque la seguridad del Estado y las fuerzas represivas de la isla han querido hacerle creer al mundo que es el pueblo que nos repime. Cuando todo el mundo conoce que son fuerzas paramilitares al servicio de ellos, las personas que nos agreden, nos arrastran, nos golpean, nos escupen, ellos, aunque quieran hacerle creer al mundo entero, todo el mundo conoce, el mundo entero conoce que realmente son turbas que ellos preparan y organizan, que es lo que está por ellos. La otra pregunta que me hace es que... Perdón, ¿qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que me preguntas? ¿Cómo usted percibe la solidaridad internacional? No, esa, por favor. Hemos recibido un extraordinario apoyo internacional. Siempre hemos estado muy satisfechas. Si no hubiera sido por estas personas que fuera del país nos han apoyado incondicionalmente, yo creo que no hubiéramos logrado lo tanto que las damas de Blanco han podido lograr. En esta sociedad están cerradas. Norby, usted ejerce el periodismo independiente. Ahora quisiera, en primer lugar, me hiciera una evaluación del periodismo independiente y el oficialista, ¿y si cree que la población se está identificando con esta forma de periodismo? Claro, mira, el periodismo independiente como nosotros lo llamamos, ¿no? Que de hecho lo somos porque no respondemos a la oficialidad. Abrió una brecha al mundo para que conociera la situación que estaba viviendo el pueblo de Cuba y, sin embargo, se desconocía totalmente. Esta pensada que, de una valiente manera, comenzamos a denunciar y a hacer el partícipe al mundo entero de lo que estaba sucediendo aquí en Cuba, de la restricción, del irrespeto a los derechos humanos que había aquí en Cuba, de las violaciones que se convencían constantemente. Y esto ha complicado un poquito las cosas para el gobierno de Cuba, que ya esto dejó de ser gracias a la tecnología, gracias al Internet, gracias a la telefonía móvil, dejó de ser una sociedad cerrada. Una de las cosas que más afectan a la dictadura es la prensa. Y es una de las cosas que ellos tratan de censurar desde el primer momento para evitar, como, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Corea del Sur, del Norte, es una sociedad completamente cerrada, que están con los oídos tapados, con los ojos tapados, con los oídos tapados, están fuera de la instancia de toda información y lo hace una sociedad muy sumisa. ¿Qué es lo que sucede aquí en Cuba? A pesar de que el cubano siempre fue aterrorizado por los ejemplos, o sea, por las medidas ejemplarizantes que siempre los dictadores Castro utilizaron contra el pueblo de Cuba, siempre la presión, siempre sembrando el terror, el miedo, el pueblo cubano ha como que ha despertado de ese sueño. El cubano ha visto que ya existe otro mundo, que existe otro horizonte, que existe una esperanza. Y ya veo otro, o sea, nosotros en la prensa independiente, que sí hemos realizado un trabajo muy fuerte porque el pueblo de Cuba conoce lo que verdaderamente sucede en el mundo y dentro de la isla, que muchas personas desconocían totalmente que existía oposición, desconocía totalmente que nosotros aquí dentro de Cuba, por ejemplo, a Fama de Blanco marchábamos en la Quinta Avenida, desconocían que aquí organizaciones civilistas realizaban protestas en las calles exiguiendo los derechos del pueblo cubano. Y esto, o sea, la prensa independiente ha tratado de llevar a toda la sociedad, a toda la comunidad cubana, esta información, que de hecho es muy valiosa, porque así el pueblo va perdiendo el miedo, porque va teniendo confianza y va teniendo mucho más deseo de ser libre. Perdón, prensa, rensión. Hablando de una Cuba que será libre, no es un deseo solamente. ¿En qué me baso? En la calidad humana y el sacrificio de esos más de 200 presos políticos. Tal vez usted no lo crea, pero yo soy el isla. Los cubanos tienen derecho a vivir en libertad y a recuperar el control de su destino como personas. Que el cubano quiere el cambio, la suerte que ya se acerca la hora de la verdad. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Porque el pueblo quiere el cambio y nadie los va a parar. ¡Liberdad! 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 ¡Llama y reclama! ¡Liberdad! Martin Luther King El sueño de un hombre llamado Martin Luther King Se me ocurre cada vez más que los hombres de mala voluntad se han valido del tiempo con una eficacia muy superior a la demostrada al respecto por los hombres de buena voluntad. Tendremos que arrepentirnos en esta generación no sólo por las acciones y palabras hijas del odio de los hombres malos sino también por el inconcebible silencio atribuible a los hombres buenos. 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 ¡Tengo un sueño! Radio República presenta Espacio Plural Una alternativa para el debate y la discusión donde el silencio se convierte en palabra y acción Espacio Plural Usted está en sintonía con Radio República y su programa Espacio Plural en compañía de nuestro invitado de hoy la señora Magalí Norbis Otero Suárez y recuerden, estimados oyentes todos somos resistencia ¿Piensa usted, Norbis, que las redes sociales, en el caso cubano se puedan convertir en un instrumento de movilización de la sociedad civil? Sí, pienso que sí. ¿De qué forma usted cree que se convierte en un instrumento de movilización? Bueno, mira, las redes sociales le vengan información y la información es muy importante para que el pueblo se sume a nuestra actividad nuestra actividad es pacífica pero lleva un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de libertad y que el cubano no desea la libertad Sí, pienso que estas redes sociales son muy importantes para que el pueblo de Cuba sepa que sí existe otro mundo Norbis, ¿cómo usted valora la participación de la mujer cubana en el movimiento opositorio? Bueno, mira, la mujer cubana es muy importante en la oposición la mujer cubana ha logrado muchas cosas con el gobierno o sea, las zonas de blanco, por ejemplo ha sido la única organización que ha logrado dentro de Cuba que el gobierno tenga una flexibilidad ante la exigencia de un grupo opositor que en este caso, nosotros siendo apolíticas logramos que el gobierno tuviera que dar un paso atrás como digo yo, un paso atrás ellos siempre han tenido la matuta y la intolerancia ante cualquier pedido, ante cualquier solicitud del gobierno del pueblo cubano y en esta vez tuvo que ser flexible y lo hizo precisamente un movimiento feminista además existe el movimiento feminista por los derechos civiles de SOSAPAL que también está constituido por mujeres que es un movimiento muy fuerte dirigido por Iris Iris Tamar Javier y también exigen en las calles la libertad del pueblo de Cuba el respeto de los derechos humanos también está la FLAMUN la Federación Latinoamericana de Mujeres Lulares que por mediación de una firma aunque el gobierno nunca quiso aceptar que los cambios o los, o las, no cambios las ínfimas y pequeñas reformas dentro de la economía del país se hizo precisamente basado en la exigencia de los mandatos que hacía la Federación Latinoamericana de Mujeres Lulares que presentaban proyectos económicos ante el Poder Popular Nacional o sea, la Asamblea del Poder Popular Nacional para exigirle al gobierno la circulación de una sola moneda que aunque no está circulando esa sola moneda sí se hicieron aperturas muy pequeñas aperturas pero se ofertan productos en moneda nacional y también eso fue un logro de la SAMURA aunque muy pequeño pero sí logró también un movimiento feminista o sea que te resumo en decir que la mujer cubana es un pilar dentro de la oposición en Radio República la palabra clave es resistencia exhortando a no tolerar más la política que lleva el gobierno contra el pueblo cubano de represión, de miseria y de desesperación Radio República es la voz de los cubanos no se puede tener componendas con el régimen de los hermanos Castro muchos jóvenes en mi escuela piensan como yo no se ha percibido avances en materia de derechos humanos en Cuba prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad prohibieron las garantías y el fin constitucional alerto a todas las personas de buena voluntad dentro y fuera de Cuba la única solución para Cuba es el cambio total la democracia abajo de la oposición viva los derechos humanos ya viene llegando ya todo el mundo nos está esperando ya viene llegando hay Cuba hermosa y primorosa ya viene llegando porque somos un solo pueblo que va cantando ya viene llegando quiero ver volar mi bandera cubano se espera espacio plural un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba en su criterio cree que el régimen cubano ha disminuido los mecanismos represivos contra el movimiento opositor como usted evaluaría la situación de derechos humanos en Cuba la represión ha ido en aumento de hecho informe de violaciones de derechos humanos que emite el centro de información se nota el incremento de la represión en Cuba ya sea contra bibliotecarios contra periodistas contra las damas de blanco contra la oposición interna en Cuba realmente si se ve notable el aumento de la represión en Cuba pero además que se ha ido sumando a esa represión el cancelamiento por mayor tiempo y también la violencia contra los opositores o sea se han sido golpeados con palos con cabillas han habido personas que han sufrido elecciones graves que han tenido que acudir al médico como fracturas en la cabeza fracturas en los huesos o sea que ya la represión que no es el pueblo que no te dejen no te dejen engañar el pueblo de Cuba no hace no hace esas cosas son bandas paramilitares que te paran estas personas que son tus represores y emiten esa fuerza y esa violencia contra la oposición interna en Cuba ¿Usted no pudiera hacer una evaluación de la situación de derechos humanos en Cuba? bueno mira los derechos humanos en Cuba son violados constantemente sobre todo en las prisiones de Cuba en las prisiones de Cuba que están muriendo hombres abandonados que están en muy malas condiciones de vida no se les respetan sus derechos lo único respeto que lo único derecho que les respetan es el derecho a la muerte están muriendo muchas personas en prisión por suicidio por broncas por broncas entre ellos por autoagresiones y el gobierno se mantiene sordo a esta situación sordo y mudo no dice nada no oye nada sobre los derechos humanos en Cuba siguen violándose los derechos a toda la sociedad civil no tan solo al sector opositor sino también a la misma el mismo sector que está sirviendo a la oficialidad también les son violados sus derechos de hecho aquí en Cuba la declaración universal de los derechos humanos es como un documento ilegal o sea aquí no es ilegal portar un folleto de la declaración de los derechos humanos es ilegal puede ser hasta te lo quitan de la mano te golpean si te tienen que golpear por quitarte ese documento porque aquí uno de los factores principales es que el pueblo de Cuba no conozca su derecho el 10 de diciembre de 1948 la asamblea general aprobó y proclamó los 30 artículos de la declaración universal de derechos humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades estos son dos de los 30 artículos artículo 1 todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros artículo 2 inciso 1 toda persona toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición inciso 2 además no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía durante los últimos 49 años en Cuba este documento firmado por el propio gobierno cubano es considerado subversivo por el régimen actual no obstante el movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración universal en las calles de Cuba los cubanos tienen derecho a sus derechos espacios espacios plural una alternativa para el debate y la discusión donde el silencio se convierte en palabra y acción bueno querido al parecer hemos perdido la comunicación con Norris y no hemos tratado de comunicarnos con ella y no hemos podido vamos a tratar de hacer finalizar el programa quisiera finalizar el programa con la siguiente reflexión de Eduardo Gutiérrez la base del movimiento cívico radica en el pueblo cubano todas las expresiones de la sociedad civil emergente en Cuba son una muestra de lo que es una realidad mucho más amplia y abarcadora la inmensa mayoría del pueblo cubano incluyendo aquellos que le invitan en las filas oficialistas desean un cambio el movimiento cívico tiene que alimentarse de esta realidad social del pueblo cubano de su deseo profundo de cambio y de la solidaridad natural que los une agradecemos la participación a nuestra invitada de hoy la señora Magalí Norris Otero Suárez convocando a nuestros oyentes a otra edición de su programa Espacio Prodel por Radio República la voz de los cubanos libres desde el centro de Cuba en Camajorín Antonio Suárez con Quiseña han escuchado Espacio Plural un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba los esperamos en una próxima edición de Espacio Plural por las ondas alternativas de Radio República la española pero también se puede se puede